Nosotros estamos organizando unas jornadas en principio para la semana que viene, el día lunes acá en Cefap y el día miércoles va a ser en el Salón del Municipio, en Treveli. Las jornadas son abiertas y tienen la idea de mostrar a todos los públicos en general, los que estén interesados en lo que es la producción, la comercialización y también el consumo de hongos comestibles, cultivados en este caso. Esta actividad surge a partir de un proyecto que culmina con la inauguración de un laboratorio de producción de blanco, que es el insumo primero para quien quiere producir hongos, que vamos a estar inaugurando el miércoles acá en el campus del Cefap y con la instalación también, con el financiamiento de este proyecto, de una planta de producción de hongos por parte de un privado en Treveli. Entonces la idea es juntar, ya que estamos culminando en la etapa de este proyecto, que es el financiamiento del Ministerio de Ciencia de Nación, aprovechar a las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de este proyecto para que nos cuenten distintos aspectos relacionados con los hongos comestibles cultivados. Y de eso van las charlas, vamos a hacer una charla general, introductoria, nosotros. Viene una investigadora de la Universidad del Comahue que va a hablar sobre técnicas de cómo preservar a los hongos, cómo alargarles la vida fresca, digamos, ¿no? Que en eso estuvo trabajando con nosotros. Después viene gente de una cooperativa de productores de la provincia de Buenos Aires y van a hablar más que nada, bueno, del asociativismo como estrategia para poder hacer un negocio rentable y posible, ¿no?, con los hongos cultivados. Y después vamos a hablar un poco de la parte de organización y económica, ¿no?, de la movida. Van a ser cosas generales, así que el que esté interesado de alguna manera en la temática se puede acercar tanto el lunes al Salón del Cefap, las charlas arrancan a las 5 de la tarde y la idea es hacer algunas exposiciones y después generar un espacio para preguntas y para debates. Así que para estudiosos y para emprendedores también, ¿no?, porque de aquí puede surgir una posibilidad de un trabajo o de ganarse, en cierta forma, la vida cosechando hongos y tratándolos. Exactamente, más bien es para, sí, para emprendedores o para gente que tenga ganas de hacer algo, digamos, tanto para su economía familiar como para hacer un negocio, ¿no?, con los hongos. La idea del laboratorio es un laboratorio que va a dar un servicio a productores, así que justamente la idea no es una charla para técnicos, sí para técnicos que estén interesados, pero más bien para gente que tenga ganas de aprender y de emprender actividades asociadas a los hongos comestibles.